En el programa de hoy vamos a ver un proyecto en blanco combinado con verde pálido. Una encimera en olmo claro. También veremos un fregadero de porcelana en 65 centímetros y te voy a explicar cómo resolver el grifo delante de la ventana. Quédate conmigo y lo veremos juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas. Quizá ahora mismo estás en el proceso de diseñar tu cocina pero no das con ese diseño que a ti te gusta, no encuentras la clave, no das en la tecla en el proyecto de tu cocina. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información y fíjate qué proyecto tan singular, tan bonito vamos a ver hoy. Pero para que aprecies todo lo que se ha trabajado en este proyecto te voy a dejar pasando por delante unas imágenes para que veas cómo era esto el día 1 cuando yo vine a medir. Quiero que sepas también que toda esta reforma ha sido diseñada por Malmo Ingenieros, especialistas en estructuras pero también en cobertizos. Te dejo aquí abajo la página web y su enlace a Instagram para que me digas qué te parece las obras que realizan. Una pasada de proyecto que además tengo que decirte sigue los conceptos de las casas Passive House y esto es muy importante porque tiene dos o tres cositas escondidas por aquí por las torres que te contaré más adelante en el vídeo que son determinantes dentro de este proyecto. Como puedes ver se eliminaron todos los azulejos que tenía esta cocina. Se dividió en dos zonas, se dejó zona de torres en un lado y zona de encimera en la otra parte. No hemos utilizado ninguna encimera dura como las que conocemos Silestone o Decton. Se han utilizado encimeras en laminado y se ha combinado con este color verde pálido código RAL 6021 por si me lo vas a preguntar, te lo digo ya de antemano, con una combinación de electrodomésticos en balay en cristal negro. Un montón de cosas que tiene escondido este proyecto que me va a encantar ver contigo mueble a mueble. Así que ni te muevas porque empezamos. Si te fijaste al principio del vídeo había una mesa, un banco y dos sillas. Algo tan bonito que quiero despedir el vídeo desde esta zona pero para poder explicarte bien la cocina lo hemos retirado. Por cierto qué medidas tiene este proyecto tenemos 3 metros en esta dirección y 2 metros 80 en esta dirección. Así que todo lo que vas a ver hoy está dentro de los 9 metros cuadrados. Y quiero empezar por algo muy peculiar que es la encimera. Esta encimera en olmo, 4 centímetros. Son laminados de alta resistencia. Soportan el calor, cuidado, a media temperatura. Pero no es que apoyes una olla y se queme directamente. Mi consejo siempre, cuídala y durará mucho más tiempo. Como puedes ver no se azulejó nada de la cocina pero sí que decidieron nuestros clientes colocar todo este frente y este lateral para proteger de las salpicaduras este azulejo blanco, el modelo metro. Y claro con este tipo de encimeras cuando colocamos los fregaderos en porcelana como es este modelo de plados, 65 centímetros de ancho. Tenemos que hacerlo de la siguiente forma. Hay que dejar que el fregadero se levante por encima de la encimera porque así queda toda la silicona y todo el aislamiento por el lado y no corremos peligro de que la humedad le ataque. Este tipo de fregaderos por norma yo estoy acostumbrado siempre a instalarlos sobresaliendo un poco hacia delante y que haga este efecto que se propague por delante del frente de cocina. Y en este caso nos coincidía la ventana justo delante. Claro es un sitio perfecto para poder colocar el fregadero porque aprovechamos toda la luz natural. Pero ¿qué ocurre con el grifo? Aquí siempre tenemos problema. He dejado la ventana preparada para poder hacer la prueba con vosotros. Estos grifos fíjate que sencillos se pliegan cuando necesitamos abrir la ventana. Paso 1 bajamos el caño. Paso 2 giramos el selector y esto nos ocupa 67 milímetros justo y perfecto para poder abrir la ventana y liberarla. Cuidado porque nuestros clientes lo tuvieron en cuenta y lo que hicieron fue dejar la manilla en la hoja de la izquierda que será la que más se abra. Si te coincide en una de las dos hojas aunque también tienes esta solución no es mala idea dejar la manilla en la hoja que se libera sin necesidad de tener que abatir el grifo. ¿Y cómo continúa todo este frente y conecta con las torres? Con nuestra persiana. La persiana que no se enrolla. ¿Sabes cómo funciona? Mira te voy a dejar aquí arriba una etiqueta para que puedas ver la explicación de cómo es esta persiana. Porque no lleva carrete en la parte superior. Lleva un sistema diferente. Te animo a que lo veas y me coloques en los comentarios qué te parecen este tipo de persianas. Viene con tres baldas y la zona de abajo nosotros le ponemos siempre el mismo material de la encimera para que dé esa sensación de continuidad en el interior. Dos tomas de corriente en un lado, un interruptor en el otro y por supuesto iluminación en la zona baja. ¿Con eso qué conseguimos? Conseguimos un almacenamiento extra dentro de nuestra cocina. También poder tener los pequeños electrodomésticos aquí abajo conectados. Y cuando no queremos que se vea todo esto bajamos la persiana. Cerramos y nos queda la cocina como lo estáis viendo. ¿Cómo es la zona de torres en el proyecto de esta cocina? Lo primero seguir con la misma combinación de color verde pálido en la zona de abajo y combinado con el color blanco en la parte de arriba. La primera torre 60 centímetros de ancho. ¿Qué esconde? Esconde un aerotermo. Es un termo que funciona con un equipo que está en el exterior. Pero es que además justo por encima de todas las torres hay un intercambiador, un aparato que se encarga de renovar el aire y colocarla justo por esos extractores. Seguro que te queda alguna duda de esto. Abajo en el cajetín de la descripción tienes el enlace de Malmo Ingenieros. Ellos te pueden explicar mucho mejor que yo. Y aquí lo que queríamos era dividir estas dos zonas. Por eso le colocamos esta base y la apertura se puede hacer de forma independiente. Abrir la zona de arriba o abrir la zona de abajo. Justo al lado tenemos el frigorífico de Balai en cristal negro 2 metros de alto y 60 centímetros de ancho. Esta misma combinación en cristal negro te la puedo enseñar también en cristal blanco. Te dejo aquí arriba la etiqueta por si te apetece verlo. Y recuerda que este tipo de frigoríficos toda la puerta tiene que quedar por fuera porque la propia puerta en este uñero es donde hay que hay que agarrar para poder abrir y cerrar. Mi consejo es que utilices siempre el uñero. Así no tendrás que colocar la mano delante. Y aquí tenemos una torre de horno de 45 y microondas. Debajo y por altura podría entrar perfectamente una lavadora o un lavavajillas. En este caso lo que tenemos es un mueble con tres cajones interiores. Ya sabes, lo digo en todos los vídeos. Qué cómodo, qué sencillo, qué fácil retirar cualquier artículo cuando el cajón sale hacia afuera. Puedes cogerlo y fácilmente empujar. Si es cómodo en el cajón de arriba imagínate en el cajón de abajo que quiero aprovechar para enseñarte nuestro accesorio para tener bien colocado tus botellas de vino dentro de tu cocina. Con estas piezas de madera tendrás tu vino súper bien organizado. 90 centímetros para la puerta. 45 para el horno. Los hornos de 45 tienen las mismas funciones que un horno de 60. Lo único que su cavidad es un poco más compacta. Y esto es porque si no el microondas queda muy alto. 90 centímetros más 45. Empezamos nuestro microondas en un metro 35. Una medida que todavía es muy cómoda para muchos de nosotros. Y todo esto termina con una última torre de 30 centímetros de ancha. Que en este caso viene con baldas porque como no tenemos ningún mueble superior nuestros clientes la utilizan también para toda la cristalería. Si quieres ver este mueble lleno de cajones interiores también te dejo aquí arriba la etiqueta para que lo puedas ver. En este caso lo hemos dejado con baldas. Puedes regular las baldas en altura y dependiendo del tamaño de tu cristalería determinas el espacio. Y recuerda súper importante cuando las dos puertas tienen que abrir juntas nunca dejes que te coloquen aquí una chapita en el interior. Porque al final queda muy feo a tu cocina cuando abres la puerta. Así abres y cierras queda oculta en el interior y puedes acceder fácilmente a este mueble. Justo al lado de la cocina teníamos esta pequeña despensa que se ha utilizado como una zona de lavandería. Instalando la lavadora en la parte inferior y la secadora en la parte superior. Le hicimos este mueble para tener diferentes departamentos. No le hemos colocado puerta porque entendíamos que al estar en una estancia independiente no le hacía falta. Y muchas veces me habéis preguntado oye pero porque la lavadora debajo y la secadora arriba. No hay ninguna norma que nos lo exija o nos obliga a colocarlo así. Yo creo que es mejor que la lavadora está en el suelo porque es un aparato que tiene mucha vibración, que tiene muchas revoluciones y para mí está más estable si está abajo en la parte inferior. Así que ahora si quieres construir tu torre de lavado y secado ya sabes el orden. Por cierto esa misma torre la tenemos también para poderla incorporar en el amoblamiento de nuestras cocinas con una puerta por delante y queda completamente fundido con todo el proyecto de cocina. Y nadie sabrá que tienes esa zona de lavandería dentro de tu cocina. ¿Me he explicado bien? No. Pincha en la tarjeta que en esta cocina lo puedes ver perfectamente. La zona de los muebles bajos dentro del proyecto de esta cocina tenemos una primera gaveta de 90 centímetros de ancho con dos zonas. 90 centímetros de ancho, 84 centímetros de alto y solamente 6 centímetros de pata. Lo suficiente para poder acercarte a la parte delante de la cocina y que tus pies entren por debajo. Y aunque sólo veas dos gavetas en la parte superior esconde el cubertero. Ya sé que muchas veces me decís que sí es incómodo tener que abrir un cajón para volver a abrir el otro en el interior. Son sólo unos segundos y como en este proyecto y en muchos más merece la pena para que no se rompa la estética. Fíjate este cubertero por dentro. Madera de olivo en todo su interior. Diferentes departamentos para poder seleccionar cómo quieres tener organizado. Todo el fondo en grafeno resistente 100% al tránsito de todos tus cubiertos. Por favor, olvidémonos ya de esos cuberteros de plástico que dan esa sensación de cocina antigua. Esta es la zona del cubertero con profundidad extra. Todo esto de aquí atrás es lo que ganamos con estas gavetas de 55 centímetros. Pero es que en la parte de abajo nos queda la zona de los platos. Y he tenido la malicia de contar cuántos platos había en una de las torres. Teníamos 17 platos en una torre y estoy viendo 6 torres. Te puedes hacer a la idea de la capacidad que tienen estos muebles. Parte superior para platos y cubiertos. Parte inferior es perfecta para colocar las ollas y las sartenes. Y claro, este modelo marco que son cocinas de época, cocinas coloniales que vienen enmarcadas, que vienen con este cuadro, ¿qué hacíamos al llegar al lavavajillas? Teníamos que seguir la misma esencia, hacer el mismo corte que la línea continuara. Así que integramos el lavavajillas pero con dos puertas. ¿Qué hace así? Se hace porque se puede abrir a la vez. No hay ningún problema. Abres, accedes al lavavajillas, pero cuando cierras sigue el mismo corte que se prolonga por toda la cocina. La única pista que nos da este diseño es que aquí no tenemos tirador. Pero no me digas que no queda mucho más integrado y que el espacio se ve como mucho más grande al continuar con una línea todo por la parte inferior. El mueble bajo fregadero es de 80 centímetros de ancho y estos fregaderos de porcelana más o menos oscilan entre 20 y 25 centímetros de alto. Entonces ocupan bastante en la zona del mueble del fregadero. Pero aún así nos deja una primera gaveta con cuatro cubos de basura, dos grandes y dos pequeños. Y aún así sigue quedando espacio en los laterales para los productos de limpieza. Y el cajón superior es un cajón perfecto para todo lo pequeño de limpieza dentro de tu cocina. Las bolsas de basura, las pastillas de lavavajillas o los detergentes. Así, fíjate qué bien colocada queda esta zona de muebles bajos dentro del proyecto de esta cocina. Buscábamos una campana que fuera compacta. Por eso elegimos este modelo de hélica, el modelo ZIN, que tiene filtros profesionales y una iluminación LED todo por la parte de adelante. Para lo pequeña y compacta que es, no te imaginas la potencia de aspiración que tiene. Oye, ¿qué te ha parecido? Todo el frente con el azulejómetro combinado con esta encimera enlaminado olmo en 4 centímetros, que en este caso hemos aprovechado e instalado los copetes también a juego con la encimera. Hemos visto también cómo hacer este tipo de fregaderos un poco más arriba que nuestra encimera para poder sellar todo alrededor y no tener ni un solo problema con la humedad. Si te coincide el grifo justo delante de una ventana, ahora ya sabes que tienes este tipo de grifos plegables que liberan la apertura de tus ventanas. La persiana, la parte superior, la puedes utilizar como despensa, pero la inferior te va a venir fantástica para el pequeño electrodoméstico. Y también hemos visto un paquete de llevarla en cristal negro más todos los aparatos de aerotermia que tiene esta casa porque tenía concepto passive house, recuérdalo. Si te ha gustado este vídeo suscríbete al canal porque además aparezco de vez en cuando en los directos y no suelo avisar, será la forma de que te enteres. Y si te gusta el contenido que estamos creando dale al like para hacérmelo saber. Si quieres ver fotos de este proyecto y de muchos más en alta calidad, pásate por nuestra página web www.cocinascjr.com. Y también te animo a que te des una vuelta por nuestras redes sociales, sobre todo por nuestros perfiles de Instagram, porque todos los días subimos contenido nuevo y fresco a nuestras historias. A mí me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Esta reforma ha sido gestionar, gestionada, hay gestionada. Hay una... Ahora... Este es el lavavajillas. ¡Hostia, perdón! Es un aerotermo. Toma cuatro. ¿Solo? ¿De esta? ¿No? Seguro que yo no sé la persona... La persona... Pero eso es natural, ¿eh? No piensas que esto está fingido. ¡Joder, macho! ¡Qué toma! Bueno, es que solo pensar en pedir cómo es la zona de torres de esta contina. Venga, va, va, te lo prometo, te lo prometo.